Música 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 Merda, se me va Buenas manos Se acabó el equipo Se acabó el equipo Pud horses Música 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 Vamos a ver, exagerarles. ¿De cara a todos? ¿De cara a todos? Empezamos. Pues... Por favor, levántate. Empezamos porque esperáis. A ver, el veterano, ¿cómo se ve? ¿Cuántos tiene? Dos poses. ¿Dos poses? Además, has conseguido los dos poses. Eh... Me dijo que también lo abrieron, por lo menos, los posters que trabajan las puertas de ingresos. O sea, que se ha servido a la familia por la espalda de ingresos para conseguir un pose. Bueno, evidentemente, es por lo menos un punto que se ha hecho. Bueno, tenemos aquí al negocio. Un negocio. Un negocio. Un negocio. Bueno, ¿tú qué tienes? Bueno. ¿No tienes? Nada. ¿Te los he probado o qué? No. 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 No has people. No. Determinan en la cara. Elalería. Vaya, ¿seguimos? ¿Tienes? Eh... Hay una chica en ti. No. Ya. Bueno. También, esa chica. A ver, ¿es tu chico? Dos. ¿Cuál es? Eh... Ehh... ¿Y tú? Ni. Se suene la llola que hay en el marido. ¿Cuál? Y de 3, de momento es que no nos viene, a ver, ahora tengo 4, yo sigo bien. Vale. Bueno, vamos a hacer una vuelta de esto. A ver, esquinaos en fila, todos en fila. Ahí no. 5. 1. 2. Y una serie, así como un champiñón, bien, así que no es para el partido. Ehh, ¿me haces tú? La Cobra es algo que ya no me queda soñado en el escrito para la mano. Bueno, me parece que ni como a Nostre encontrar los seres. ¿Nadie ha conseguido encontrar los seres? Nadie. ¡Oh! ¡Atentos, atentos, atentos! ¡Que nadie ha encontrado a Nandojord hoy! ¡Bien! 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 ¿Qué es lo que pasa? ¡Boo! 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 ... ... ... ... ... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Trabajamos! ¡Joder! ¡Fuera! ¡Gracias! ¡Trabajamos! ¡Fuera! 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 ¿Cuál va a generar? Bravo, esto que intentó ir nada de llevar para Hawái. Vale, pues vamos a seguir con la siguiente prueba, que como muchos saben de ayer, es la prueba de conocimiento. ¿Qué dirán las primeras de trabajo? A ver, vamos a empezar. Explica, va a ser exactamente como que la decena de él. Es el juego de las treinta preguntas más una de cinco minutos. ¿Para qué te miran a hablar? No, espera. ¿Para qué te miran a hablar? ¿Qué te miran? Este tiene que me tocó antes. ¿Para qué te miran a hablar? ¿Por qué? Es de todo, no? No, espera. No es verdad. ¿Por qué se tomó bien? Sí, claro. Camisetas, uno. Camisetas para vosotros. Bueno, los puntos ya sabéis cómo dan. 10 ellos... Y el nombre... ¿Por qué se tomó bien? Gracias. 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 Gracias.